Las mociones que aparecen en los epígrafes B y C del orden del día hacen referencia a la situación real del Club Baloncesto de Valladolid. Por acuerdo de Junta de Portavoces, como hemos hecho en situaciones análogas, será un debate conjunto, de forma y manera que uno de los dos grupos proponentes abrirá el debate, será Izquierda Unida, y el otro grupo será quien lo cierre, que será el Grupo Socialista. Por lo tanto, para la presentación, señor Bustos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días. Perdón un momento, ¿te importa encender y apagar otra vez? Sí. Ahora. Bien, buenos días de nuevo. El Club Baloncesto Valladolid es propiedad del Ayuntamiento en su inmensa mayor parte, y las obligaciones son parte nuestra, y lo son para ayudar en todo lo que podamos al club. Fin de la cita. Hace casi un año, en la presentación del efímero presidente don José Luis de Paz, el alcalde de Valladolid pronunciaba estas palabras para recordar que el Ayuntamiento tenía la obligación de sostener al Club Baloncesto Valladolid, merced a la clara vinculación accionarial que con él se tenía. Como accionista mayoritario del Club Baloncesto Valladolid, el Ayuntamiento posiblemente tendrá que hacer un esfuerzo económico para apoyar al equipo. Fin de la cita. También es del alcalde, y se pronunció el 28 de junio de 2012, en un encuentro informativo organizado por la Asociación de la Prensa de Valladolid. A nadie le sorprendieron estas declaraciones. Es vos populi en la ciudad que nada se mueve en el club sin el conocimiento, e incluso sin el permiso del alcalde. Y digo del alcalde y no del ayuntamiento, porque no existe ninguna comisión, ningún órgano específico en el que se conozca la realidad del club, su presupuesto, su deuda, la vinculación exacta del ayuntamiento con ellos, o los riesgos que para los recursos públicos entraña esta vinculación. El propio alcalde ha comentado hace poco que se ofrecía información a Óscar Puente mediante el anterior consejero Fernando Rubio, pero también hace poco voy a decir a Óscar Puente que decía que información más bien poca. Pues poca ya es algo, porque a Izquierda Unida el ayuntamiento no le ha dado ninguna información de esta vinculación y de los riesgos que entraña para este ayuntamiento. Pero, como digo, no causó ninguna sorpresa que el alcalde hiciera estas declaraciones. Lo que sí nos sorprendió es que meses después el concejal Alfredo Blanco o el propio alcalde decían que esta relación era prácticamente un invento nuestro. Y no lo es. No lo es desde hace muchos años. Y no lo es desde que el ayuntamiento entró en el accionario del club o de la fundación que tanto da. Y no lo es, aunque el alcalde diga que no está dispuesto a ser el papá del club. Pues a lo mejor no es el papá, pero da unas sustanciosas propinas. Claro que siempre es fácil dar propinas con el dinero de los demás. Solo recordaré algunos datos de los últimos cuatro años. Podríamos remitirnos a tiempos de Sabonis, pero bueno, queda un tanto farragoso entrar ahí. Hablar de la historia de un club que, por cierto, acaba de cumplir 37 años, si no me equivoco. Y, sinceramente, como aficionado que soy, espero que cumpla muchos más. Algunos datos solamente. Junio de 2009 se firmó un convenio para el uso y explotación del polideportivo Pisuerga por 50 años, que incluía pabellón, locales del pabellón y un solar del barrio Arturiríes, donde debería existir un campo de fútbol para el disfrute del barrio. Tras varios proyectos, no se ha desarrollado como pista de CARS este espacio. La parcela sigue abandonada y el barrio perdió su campo de fútbol. Izquierda Unida no estuvo de acuerdo con esta decisión. El 11 de junio de 2011, el ayuntamiento, desde entonces, deposita nada menos que 1.794.000 euros para cubrir el fondo que exige la ACB para poder participar en la Liga. Tampoco Izquierda Unida estuvo de acuerdo con esta decisión. Hace muy poquito, ya estábamos aquí todos nosotros, en julio de 2011 el ayuntamiento aprobó, con la única oposición de Izquierda Unida, un apoyo extraordinario de 570.000 euros con el fin de estabilizar la situación económica del club. En abril de 2012 se firmó un convenio de cuatro años por valor de 390.090 euros anuales, que suponía un 30% de aumento con respecto al año anterior. ¿Cuál era el objetivo del convenio? El compromiso de mantener las cuentas saneadas y equilibradas, así como reducir anualmente y de forma paulatina el importe de sus deudas. Tampoco compartimos el incremento tan significativo en este convenio ni que se firmase por cuatro años, cosa que con la excusa de la crisis no se ha hecho, por ejemplo, para que nuestros mayores tuvieran asegurado un buen servicio de atención sociosanitaria, por ejemplo. Más recientemente, en abril de 2013, el ayuntamiento de Valladolid destina 150.000 euros extraordinarios al club de baloncesto mediante un nuevo contrato publicitario con la Sociedad Mixta para la Promoción de Turismo de Valladolid. También nos opusimos, y en este caso también se opuso, el Grupo Socialista. En todas las ocasiones, Izquierda Unida ha dado la cara, aun a riesgo de que nos la pudieran partir. La nuestra no era una postura cómoda, no era una postura demasiado popular. Parecía que en algunas ocasiones era un auténtico tabú estar cuestionando la realidad de la que estamos hablando. Pero desde un planteamiento de coherencia, con lo que supone defender hasta el último euro de los recursos de la ciudadanía, no podíamos estar de acuerdo con que el ayuntamiento de Valladolid sostuviera económicamente un auténtico saco sin fondo. El saco sin fondo en el que se fue convirtiendo el club baloncesto Valladolid. No podíamos admitir que mientras se recortaban ayudas para los mayores, programas de prevención de drogodependencias, prevención de violencia de género, ayudas para la promoción del empleo juvenil o tantas aportaciones sociales, incluyendo recortes al deporte escolar y al deporte de base, la cartera siempre estuviera abierta para tapar los agujeros de un club profesional, de una empresa, al fin y al cabo, por mucho que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, el club signifique mucho más que eso. Eso sí, no somos ingenuos. Valladolid no es el único lugar donde el apoyo económico al deporte de élite se ha desmadrado. La ciudadanía contempla escandalizada la enorme cantidad de recursos que se están destinando y se destinan a clubes en toda España, que en algunos casos mantienen escandalosas deudas con trabajadores, con empresas, con Hacienda e incluso con las administraciones públicas. Otra burbuja ha estallado y el ayuntamiento ha de responder de su responsabilidad a la hora de contribuir a que esta burbuja se haya ido hinchando en el caso del club baloncesto Valladolid. Por todo ello, con esta moción no solo pedimos información, no solo pedimos transparencia, transparencia que hasta ahora ha faltado para conocer la implicación del ayuntamiento, pedimos que se den los pasos necesarios para abandonar la participación accionarial en el club baloncesto Valladolid, limitando, por supuesto, la vinculación a ser la misma que se mantiene con cualquier otra entidad deportiva de la ciudad. Ustedes pueden decir, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los plazos? Bien, pues eso partirá de la información detallada que les estamos demandando. Que deben ofrecer para que se ponga negro sobre blanco lo que la ciudadanía está demandando. A partir de esa información y mediante una comisión deberá impulsarse esa desvinculación. Sin duda, ojo, minimizando los riesgos económicos para el ayuntamiento. Es dinero de todos y con eso hay que dejar de jugar. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Por un por socialista, señor Puente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Bueno, voy a ser muy breve en esta primera intervención. Como así me gustaría que lo fuera el debate de estas dos mociones. Tan breve como que los grupos de la oposición reivindican información que tienen derecho a ella, que la merecen y que el equipo de gobierno está dispuesto a ofrecerla. Entiendo que ese debería ser el debate de esta moción. No hay ninguna duda, se ha expuesto aquí, de la vinculación del club con el ayuntamiento, ni tampoco la hay de la difícil situación económica por la que atraviesa. En la medida en que eso repercute o puede repercutir en las arcas públicas, es en la medida en la que estamos legitimados hoy aquí para plantear ese debate. Que, como digo, entiendo debería ser muy breve. Los grupos municipales de la oposición reclaman información y el equipo de gobierno la ofrece y la compromete. Nosotros, desde luego, no hemos venido aquí a hablar de lo que sabemos. Venimos a hablar de lo que queremos saber. De las cosas que desconocemos y de las cosas que tenemos derecho a conocer. Ese es el objeto, o debe ser a nuestro juicio el objeto de debate. A nuestro juicio ya habrá tiempo de hablar, una vez que tengamos toda la información en la mano, de las cosas y las decisiones que se han tomado, las que se han tomado de manera acertada, las que se han tomado de manera desacertada. Entendemos que ese no es el momento. Sí es el momento de poner algo de luz, de arrojar algo de luz sobre una situación que a nuestro juicio no está del todo clara y que, desde luego, los grupos de la oposición merecemos conocer. Muchas gracias, señor Puente. Señor Zarandona. Muy buenos días, señor Alcalde, y buenos días a todos los compañeros de Corporación y a todos los presentes hoy en este Pleno. Hoy es un buen día. Primero, es un buen día porque estamos asistiendo a las fiestas de nuestra ciudad con un fantástico buen tiempo y un mejor ambiente. Y también es un buen día por otra cosa, porque hoy me estreno en estas líderes parlamentarias porque bien pensaba que en esta legislatura igual me iba virgen, ustedes me entienden. Así que les ruego, por tanto, que sean benevolentes con mi persona, dada mi bisoñez, no siendo que trunquen una carrera política apenas esbozada. Así que espero que estén a la altura. Me alegro muchísimo de tener dos interlocutores amantes del baloncesto. Es algo que creo no equivocarme, dada su talla, me refiero a la altura. Yo cuando jugaba en el colegio, las personas más altas eran siempre reclutadas para los equipos de baloncesto. Así que me imagino que algo de esto les pillará de cerca. Bueno, yo creo que me estoy liando con mi amigo Manolo Sarabia y serán cosas de la profesión. Yo creo que voy a ir al grano, que es lo que importa. Si es verdad, el club baloncesto está en crisis, es evidente. Una crisis a la que desgraciadamente nadie es ajeno de una manera u otra, ya sea desde el punto financiero, empresarial, institucional, social. Pero este querido club de baloncesto es solo una parte, lógicamente, la más mediática, de lo que significa para nuestra ciudad la Fundación Baloncesto Valladolid, que promueve una escuela de baloncesto que se acaba de poner en marcha. El año pasado, más de 200 muchachos, chicos y chicas, participaron de ella. Una cantera donde se desarrollan sus actividades en todas las categorías, alrededor de 450 niños y niñas. Realiza el seguimiento del baloncesto local a través de los colegios, pero también con un convenio con la Diputación, participa del baloncesto provincial. Formaliza acuerdos con las universidades de Valladolid, la UBA y la Miguel de Cervantes, amén de desarrollar proyectos de cooperación internacionales con países como Marruecos y Senegal en los últimos años. El baloncesto en Valladolid tiene 37 años de historia, ya se ha dicho aquí, labrada a base de ilusión y esfuerzo de muchísimas personas, que cada uno, desde su responsabilidad, ha contribuido generosamente a difundir todos los valores que acompañan a la actividad deportiva, pero además a escribir la historia, plagada de gestas que quedarán en el recuerdo de muchos. Ante todo esto, evidentemente, nuestro ayuntamiento no puede ser ajeno, lo cual no quiere decir que derroche ni realice, como dicen ustedes, señor Bustos, apuestas desmedidas. Durante los últimos años, la situación del club ha sido conocida por todos. Es evidente que han manejado cifras, que son conocedores de los acuerdos que el ayuntamiento ha hecho con el propio club. En ocasiones, han sido situaciones muy preocupantes y hasta ahora ha sido siempre de agradecer públicamente el apoyo con el que se ha contado desde el principal grupo de la oposición y representado por su propio presidente, el señor Puente, conocedor de todos los casos de tanto las dificultades como las propuestas imaginativas pretéritas en búsqueda de captación de recursos y no siempre facilitadas por otras administraciones. La gestión de los clubes deportivos, de élite, no resulta sencilla. También se ha comentado. Nuestro club no atraviesa una situación distinta del resto de equipos del panorama nacional, sin hablar de otros deportes, con problemas de deudas acuciantes, impagos de nóminas a jugadores y personal administrativo. O más bien sí, ¿hay alguna diferencia? Pues alguna hay, porque esto sí conviene aclararlo. Y es que contamos con el presupuesto más bajo de toda la ACB en este momento. Despilfarro, nada. Austeridad, máxima. Y todo ello con la estructura más modesta de la Liga. Por cierto, estructura la que obliga a mantener este estamento. También hay que saber que el ACB obligaba a mantener a todos los equipos un presupuesto mínimo, sin el cual no se podía salir a la cancha. Ese presupuesto mínimo rondaba los 3.500.000, 3.600.000 euros. En estos momentos no recuerdo el dato, porque no me parece que sea el día de aportar datos. Y esto es algo que, a instancias precisamente de nuestro propio club, fue derogado muy recientemente. De hecho, hoy hay libertad para que los clubs puedan reducir o realizar los presupuestos según sus posibilidades. Sé que el interés de todos ustedes, tanto el del Grupo Socialista como la Izquierda Unida, no es el de echar por tierra tantos esfuerzos pretéritos. Ni siquiera acabar con el baloncesto en nuestra ciudad. Faltaría más. Solo piden explicaciones y transparencia. Palabra de moda, hoy en día. Creo que la transparencia es algo que se ejerce y se lleva ejerciendo en muchos ámbitos durante mucho tiempo. Pues bien, explicaciones y datos concretos, los que quieran. Y eso sí, en la sede del club y la fundación de la que depende. No es este el ámbito de pedir cifras y de pedir números sobre el baloncesto. Desde luego, se facilitarán todos los datos económicos o de cualquier índole que quieran recibir. Ustedes, por ejemplo, señor Bustos, han sido recibidos en las oficinas del club por el presidente de la fundación, que hoy ostenta el mandato máximo dentro del club. Y en fechas recientes. Y además no habría inconveniente, lógicamente, en repetirlo tantas veces fueran necesarias. El club, le recuerdo, no es del ayuntamiento. El club es de la fundación. A partir de ahí podríamos establecer el debate que cada uno quiera hacer. Por cierto, en esa fundación, también se ha dicho, usted fue invitado, señor Puente, a pertenecer a la par que se hizo conmigo mismo. Aprovecho la ocasión para decir que el patronato ya ha sido ampliado. Que la invitación sigue en pie. Para algún miembro de su grupo, señor Puente, como también del suyo, señor Bustos. Y que debe seguir ampliándose para hacerse plural y representativo. Esto que ha sucedido ahora ha sido una circunstancia temporal y, lógicamente, con la necesidad de ser cambiada. Ya sé que no es una buena invitación para un amigo pertenecer a la fundación. Ya se lo explico. Les aseguro que se trabaja mucho. Sin ruido, se cosechan más lanzas que cañas. Pero es lo que toca en este momento. Así que, muchas gracias. Gracias, señor Zarandona. Señor Bustos. Bien, gracias de nuevo. Y bienvenido a estos debates. Desde luego, no hace falta que pida benevolencia porque no es necesario. Porque, de hecho, estamos para eso. Para hablar, para debatir y para intentar construir. Y, además, desde la simpatía personal que sabe que le tengo, no faltaba más. Bueno, encantado de debatir con usted. Se nos ha hablado, de hecho, yo entiendo que usted ha hablado más, casi como miembro del patronato de la fundación, de la realidad del club, de lo que hace, de que hay una escuela de baloncesto, cantera, cooperación internacional, incluso de la gestión del propio club. Pero no es a eso a lo que yo pretendo entrar. Es decir, yo no pretendo juzgar si el club está mejor o peor gestionado o si tiene algo que yo, de hecho, se lo dije a los miembros de la fundación, que me parece fantástico, que es la escuela y la cantera. Mira, queremos traer aquí la relación con el ayuntamiento. Es decir, la relación, los riesgos que dan a esa relación, lo que el ayuntamiento aporta, que yo creo que sí es desmedido. Sí es desmedido en función de que estamos hablando casi anualmente siempre de cantidades extraordinarias. Siempre un pequeño o gran rescate cada año. Y de eso hay que dar explicaciones. Y de eso sabemos, sabemos los números, lo que se da, faltaría más. De hecho, es que tiene que aparecer escrito. Pero, claro, no sabemos en qué condiciones se da, qué condiciones se le ponen al club y cómo el club está avanzando para mejorar en esas condiciones. Antes lo decía, el convenio está dado para mejorar la situación económica y para ir reduciendo la deuda. Y esto no se ha dado. ¿Qué ha dicho antes el ayuntamiento de Beoliz? ¿En qué espacio se ha debatido, se ha reflexionado, se ha hablado? Usted decía, mantenemos informado personalmente a Óscar Puente. Es que eso no es forma de trabajar. Hay que mantener informado al ayuntamiento, a todo el ayuntamiento. Hablar, analizar, debatir y proponer. Yo entiendo que se tiene que funcionar así. Por eso digo, la situación del club, yo no creo que debamos debatirla como club. Hay que debatir cómo el ayuntamiento está relacionado con el club baloncesto Beoliz. Como usted dice, mantuvimos una reunión larga. Todo el grupo municipal, con miembros de la fundación, una reunión, es decir, muy agradable y muy amable. Pero en la que pedimos datos que hoy todavía estamos esperando. Datos económicos de la realidad del club como ayuntamiento los pedimos. Y no los tenemos todavía. Ya digo, para analizar la relación de este ayuntamiento y cómo esos datos económicos comprometen nuestra economía. Que es lo que nos interesa fundamentalmente. En un pasado debate sobre deporte, a lo mejor también era sobre baloncesto, recuerdo que el señor Blanco me dijo ¿Pero usted qué le ha hecho el deporte? Bueno, me lo he hecho muchas veces, pero bueno. De verdad que no me ha hecho nada. En este caso, lo que me ha dado son cosas buenas. Como practicante de baloncesto, como usted decía, yo soy alto, pero era muy malo. Una cosa como son. Como padre de los hijos que juegan al baloncesto. Como aficionado. De hecho, en aquella reunión que tuvimos con la fundación, yo recuerdo que a veces se nos iba a la cabeza a hablar de baloncesto. Y yo les decía que yo me enamoré de ese deporte la primera vez que fui y vi a un americano que pegaba unos brincos espectaculares. Algunos lo recordarán, seguro el señor Sánchez, a Ned Davis, aquellos saltos que pegaba. Entonces me enamoré del baloncesto. Pero no se trata de que yo, usted o el otro estemos enamorados de este deporte. Se trata de que el ayuntamiento sea responsable con su gestión en el club baloncesto valloriz. Y yo entiendo de verdad que no ha sido responsable. Apoyamos los valores del deporte, porque promueven valores fundamentales en nuestra sociedad. La diversidad, la cooperación, el esfuerzo, la superación. Por tanto, entendemos que es responsabilidad pública, responsabilidad política, generar las herramientas para el mejor ejercicio del deporte. Y también del deporte de élite. Es una realidad social y mediática que no podemos obviar. Porque los deportistas, sean o no profesionales, los que compiten en alto nivel, promocionan el deporte, desarrollan un espectáculo seguido por muchas personas, por tanto, hay que apoyarlo. Ahora bien, entendemos que esta apuesta en ocasiones, y lo dije antes, y no solo aquí, lo reconozco, es desmedida. Lo dije antes, es un escándalo social lo que está pasando con los recursos públicos, con las deudas, con la burbuja hinchada hasta reventar. Todo el mundo se está dando cuenta que esto no puede seguir así. Ustedes, por favor, no sigan RQR. Aunque, claro, lo han hecho de manera muy extraña, porque mientras decía que el club debía ser financiado por los socios, y lo dijo el alcalde, y que ya estaba bien, y que no sería el papá del club, se seguían sacando importantísimas partidas extraordinarias de apoyo al club. Se buscaban presidentes, se nombraban patronos de la fundación, incluso, se proponía, lo acabo de decir, que Oscar Puente formara parte de la fundación. Es una manera muy extraña de estar desvínculado del club y de mantener una mínima cantidad accionarial. Es una manera muy extraña. Hay que recordar, y le vuelvo a decir, que este club recibe un convenio condicionado a mejorar la situación económica, y que mientras lo está recibiendo, ha aumentado esta deuda en dos millones de euros. ¿Cómo es posible esto? Miren, Izquierda Unida entendemos que ha sido extraordinariamente responsable, no solo con los recursos públicos, como es nuestra obligación, la suya y la suya, sino con el propio club. Ya que no hemos pedido la desvinculación que hoy estamos pidiendo de forma pública, e insistimos en ello, no lo hemos pedido hasta que el propio alcalde ha dado con sus declaraciones casi por zanjada esta vinculación, que para nosotros ha sido un desmadre. Entonces, el propio alcalde ha ido diciendo, esto no puede seguir así, el club debe mantener los socios, no vamos a seguir con esto, a lo mejor el club debe desaparecer y empezar desde cero. Lo ha dicho el alcalde, no lo hemos dicho nosotros. Nosotros ahora entendemos que es cuando hay que pedir que hay que dar los pasos necesarios, no digo que sea mañana ni pasado mañana, los pasos necesarios para cometer esta definitiva desvinculación, y que el club camine como caminan los demás, con el apoyo que sea necesario y que podamos debatir y concretar aquí, pero desvinculado del ayuntamiento. Entendemos que es fundamental que se den esos pasos. Entendemos que tampoco es bueno que se ponga alguien en la foto con los éxitos y se ponga de perfil cuando vienen maldadas. Por eso digo, ni mañana ni pasado mañana, pero comprometanse aquí a que van a dar esos pasos. Izquierda Unida reclama que la ciudadanía conozca, especialmente los riesgos económicos que entraña para el ayuntamiento, la posible insolvencia que el club tiene con respecto a deudas adquiridas y a compromisos con trabajadores, con trabajadoras, con proveedores y con hacienda. Queremos conocerlo. Hablamos de un club histórico, de uno de los fundadores de la ACB, al que se viene rescatando económicamente a lo largo de los últimos años. Hay que asumir responsabilidades, señor alcalde, señor concejal, y abandonar la huida hacia adelante. Nuestros recursos públicos han de ser gestionados de forma más responsable. Para ello, vuelvo a pedir que apoyen esta moción y que se ponga en marcha el proceso de desvinculación del ayuntamiento y el club baloncesto Valladolid, en el que, por supuesto, Izquierda Unida está dispuesta a colaborar para que se haga en las mejores condiciones posibles. Creo que no se puede seguir cerrando los ojos a una realidad que ya viene siendo muy tozuda. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Puente. Sí, muchas gracias. Reitero la bienvenida al debate y, evidentemente, no es... Perdón, perdón. Enciende y apaga, por favor. No es necesaria la benevolencia. Generalmente solemos serlo, salvo que en el lado contrario nos encontremos con alguien que no lo es. Como usted lo ha sido, yo creo que no se merece otra respuesta que la cordialidad en este debate. Yo pretendía, desde luego, que el debate fuera breve y entiendo por su respuesta que, al menos, la moción del Grupo Municipal Socialista la van a respaldar. En la medida en que lo único que solicitamos es información y ustedes se comprometen a ofrecerla, supongo que habrá un sí y, por tanto, el debate será así de breve. En cualquier caso, sí que yo, al menos, querría dar algún tipo de explicación a algunas de las cosas que se han dicho. Se ha dicho que el Grupo Municipal Socialista, en mi persona, ha tenido información y esto es cierto en algunos aspectos. La hemos tenido en relación, cuando el club estaba en concurso de acreedores, con la deuda que mantenía con la agencia tributaria y las implicaciones que tenía, desde el punto de vista de los compromisos del ayuntamiento en su convenio. La tuvimos cuando se efectuó la cesión del pabellón en cuanto al alcance contable que tenía para el club esa cesión y también de las garantías que el ayuntamiento puso en marcha para que esa cesión no supusiera, en ningún caso, un menoscabo del patrimonio municipal, algo que al Grupo Municipal Socialista, obviamente, le preocupaba. La tuvimos cuando hubo el proyecto de CARS, en cuanto al alcance de ese proyecto, lo que se pretendía obtener con él. Es decir, yo no voy a negar que aquí ha habido información. Ahora bien, información completa, plena, de cuál era la situación y de cuál es la situación a día de hoy del estado de cuentas del club, no la hemos tenido. Y a nosotros nos saltan las alarmas cuando es el propio presidente, el último saliente del club. Yo quiero recordar que estuve incluso en la propia presentación del señor de Paz, que pasó de una manera un tanto extraña por el club. Pero en la última salida del presidente Mike Hansen del club es cuando al Grupo Municipal Socialista se le encienden las alarmas, porque parece que existe una situación económica aún peor de la que nosotros pensábamos. A mí me sorprende que después del concurso de acreedores se haya generado una deuda de 2,5 millones de euros. Me sorprende, lo digo claramente. Yo, desde luego, no pensaba, y no teníamos la información, de que la situación estuviera llegando a esos extremos. Y es el propio presidente del club saliente el que genera, si no es cierto esto, una alarma absolutamente innecesaria. En cuanto a nuestra participación, la mía en concreto en la fundación. Bueno, pues yo creo que es muy fácil de entender. A nosotros, a mí personalmente, se me ofrece formar parte de la Fundación Municipal de Deporte. ¿Y cuál es mi respuesta, que todo el mundo entenderá? Perdón, Fundación Club Valladolid, Club Baloncesto. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que yo estoy dispuesto, pero siempre y cuando la participación del Partido Popular sea en el mismo nivel que se le ofrece al Grupo Socialista. No estoy tratando de menoscabar la presencia de sus dos compañeros del Grupo Popular, pero es evidente que, como el señor Zarandon ha dicho, hoy se estrena en el debate plenario, lo que quiere decir que ni siquiera tiene un área de gobierno asignada y su protagonismo dentro del Grupo Popular o su peso es muy limitado. No es lo mismo pedirle a quien encabeza el grupo de la oposición, al principal, el más numeroso, que esté presente y no se vea acompañado de alguien, al menos de ese mismo nivel, en el Grupo Popular. ¿Qué hubiera sido, y así nosotros lo manifestamos, de desear que hubiese sido el propio alcalde o, en su defecto, el concejal de deporte? Es evidente que, como usted dice, señor Zarandonas, si ninguno de los dos está presente en la Fundación, es evidente que plato de gusto no es. Como si lo están, por cierto, en la Fundación del Museo del Patio Herreriano, en la del Museo de la Ciencia, en la de la Seminci, en la del Teatro Calderón, etcétera. Por lo tanto, sentemos las cosas claras. Nosotros no hemos estado en la Fundación, no porque no queramos asumir el compromiso con el club de baloncesto, sino porque lo que no queremos es aparecer como los responsables de la fundación del club de baloncesto a un nivel completamente distinto al propio equipo de gobierno. Eso creo que contraviene la lógica de las cosas. En cualquier caso, y como he dicho al principio, lo que estamos reclamando es información. Creo que es bueno que se tenga, al menos, a este nivel. Cuando no hay transparencia, cuando hay oscuridad, se abren paso rumores e informaciones que muchas veces no son ciertas. Yo, desde luego, no las voy a reproducir aquí. Las escucha uno por la calle. A uno le llegan informaciones o le llegan rumores o chismes que, a lo mejor, no tienen fundamento. Y yo creo que es bueno, a vida cuenta de la importante inversión que este ayuntamiento ha hecho en el club de baloncesto, que esa información esté disponible de la manera más profunda posible para los grupos políticos. Y si ese compromiso se asume por parte del equipo de gobierno, desde luego nosotros, en este momento, nos daríamos por satisfechos con nuestras pretensiones. Como digo, una vez estudiada la información, llegará el momento de valorar las responsabilidades de cada uno, como las del equipo de gobierno y las nuestras, por supuesto, en las decisiones que hemos tomado y de las que somos plenamente responsables. Pero creo que lo primero es la obtención de información y eso es lo que en este momento estamos reclamando. Gracias, señor Puente. Señor Zarandona. Bueno, pues ya me ha chafado usted un poco, llamándome concejal de paja. La verdad es que, bueno, yo creí que tenía algo más de importancia en mi grupo, en el cual me siento muy a gusto y en el cual desarrollo todas aquellas tareas que me encomiendan. Algunas de más importancia, otras más a la luz, otras menos. He calculado muy mal los tiempos, tenía muchas cosas que decir y yo quería dar mi discurso cerrado, pero voy a intentar resumirlo de alguna manera. Mire, en el año 2010 hubo otra crisis clave en el club, que fue cuando se solicitaba un concurso de acreedores. Ese concurso de acreedores se resuelve en marzo de 2012 con un auto, yo no sé, suponen el auto y todo el trabajo que aquí había, que lo califica, como usted sabe, hay tres posibilidades, doloso, culposo, de fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente nadie es culpable, pues no hay una mala gestión, no hay una intención aviesa entre quien gestiona el club, sino que se producen a veces, como muchas empresas, este tipo de ruinas. Se prepara un plan de viabilidad, un plan de viabilidad que se está trabajando siete meses. Ese plan de viabilidad es aprobado por el administrador concursal, el propio juzgado y el propio club. En base a ese plan de viabilidad serio y austero, los presupuestos cumplen escrupulosamente la parte de gastos, pero evidentemente se ven afectados en lo que corresponde a los ingresos. No le voy a explicar que muchas de los patrocinios que estaban comprometidos, firmados y asegurados en ese presupuesto, pues a veces no son posibles de cobrar, porque muchas de las empresas que habían comprometido su ayuda entraron, desgraciadamente, también a su vez en concurso de acreedores. Yo creo que esa es la generación de la siguiente deuda, que en estos momentos somos conscientes de que hay que tomar soluciones. De hecho, ¿por qué estamos trabajando? Estamos trabajando desde hace mucho tiempo porque sabemos, y lo sabe toda la ciudad, que si no conseguimos un patrocinio de una cantidad elevada que pueda poner y estampar su nombre en la camiseta, probablemente las medidas que tengamos que tomar son otras. Pero esto continuará adelante de una manera o de otra, con club en LED o como sea. Lo que hay que lanzar, y yo lo que venía aquí, era que en el momento de hoy no eran muy oportunas estas dos mociones, porque estamos en una semana en la que el fruto del trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo se puede recoger ahora. Esto es como la vendimia, se trabaja doce meses ahí agachado y entre las parras, y llega al final, a la hora de ir a recoger, pues circunstancias adversas en el último momento pueden arruinar todo el trabajo de un año. ¿Esto qué quiere decir? Que no seamos en este momento pedrisco, o no seamos filosera, si es que se llama así el bichito que se come las plantas. Lo que tenemos que lanzar es un mensaje de optimismo, porque además estamos obligados a trabajar, porque además creemos que todavía se pueden cerrar. Las líneas no están todavía cerradas. Hay dos o tres líneas abiertas con dos equipos que están trabajando, con entrevistas que estamos haciendo con empresas del ámbito nacional, incluso extranjeras, que evidentemente pueden estar interesadas. Sabemos que las informaciones negativas, de que no hay un proyecto deportivo, de las deudas, etcétera, etcétera, que no son tal cual a veces se leen en la prensa, nos están haciendo mucho daño. En todo caso, yo lo que sí que pediría es que entre todos, y como ha salido hoy en prensa, nuestro plazo es mediados de septiembre, no sé si el 16, el 17, el 14 o el 18, mediados de septiembre tenemos que tener una contestación. Hasta ahí tendremos que tener todos un poco de paciencia y ahondar en el trabajo positivo. Se lo merece mucha gente, mucha gente que trabaja en el club, que no se viste de corto, que no va a la cancha, pero que su trabajo es insustituible, y que eso sí también están haciendo un esfuerzo grandísimo. Yo estoy con el tiempo rebasado. Voy a acabar simplemente, me gustaría haber incidido en algunas cosas un poco más, pero voy a acabar con algo que se está celebrando, una frase que está hoy rodando muchas veces por todos los medios, y es aquel discurso de Martin Luther King, donde hablaba de que yo tuve un sueño. Bueno, pues el sueño de la Fundación en estos momentos también tenemos uno, y es que podamos salir, aunque con un equipo humilde, porque se está trabajando también en la parte deportiva, podamos tener un Valladolid ACD. Y diría más, este hombre también escribía frases que creo que también son muy interesantes. La última que voy a leer es, dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Supongo que será por si acaso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Por si acaso, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, señor Zarandona. Para cerrar el debate, señor Puente. Lo que no me ha dicho el señor Zarandona es si van a apoyar alguna de las dos mociones o no. Bueno, en cualquier caso, si recalcar, ha hablado usted de un plan de viabilidad, lo desconocemos, presupuesto, lo desconocemos. Eso es lo único que estamos planteando. Y quiero recordar que el Grupo Popular tenía, o seguirá teniendo, un denominado plan de saneamiento de los clubes de élite de Valladolid, que partía de una premisa fundamental, que era el equilibrio presupuestario obligatorio para todos aquellos clubes que recibieran ayudas municipales. Es evidente, si es cierto lo que el señor Hansen dijo en su rueda de prensa, que ese aspecto, al menos por el club de baloncesto, no se ha cumplido. Lo único que reclamamos es información. Y por si no me he explicado con claridad antes, quiero dejar una cosa muy clara. Nosotros no queremos eludir ninguna responsabilidad y formaríamos parte, gustosamente, de la Fundación Valladolid Club Baloncesto. Pero queremos también dejar claro que nuestra participación tiene que verse o tendría que verse acompañada por la de, no le digo un concejal de paja, pero sí, si las decisiones las toma el ayuntamiento, por su máximo representante. Creo que eso es lo lógico. Lo lógico, que quien toma las decisiones asuma también las responsabilidades en los órganos que las toman. Con esto no pretendo llamarle concejal de paja ni menoscabar su dignidad, ni política, ni personal. Por tanto, desde luego, quiero también dejar claro, y hablo no solo en mi nombre, sino creo también en el de Izquierda Unida, en este caso, que no pretendemos menoscabar las posibilidades del club de obtener un patrocinio. Ojalá se consigan, nadie se alegrará más que nosotros. Pero también les digo que, con patrocinio o sin él, el Grupo Municipal Socialista seguirá reclamando información. Es más, ojalá el patrocinio se produzca y la información sea exclusivamente a efectos de contribuir a sentar unas bases más sólidas en el proyecto de futuro del Club Baloncesto Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puente, y gracias a todos por el tono que han mantenido en el debate. Someteremos en primer lugar a votación la parte dispositiva de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae con 11 votos a favor y 16 votos en contra. Ahora sometemos a votación la parte dispositiva de la moción presentada al señor Puente, que en resumen lo que plantea es una información completa a todos los grupos municipales. Yo me diría hasta donde legalmente pueda ser factible y yo me atrevería a decir como una casi enmienda in boche y, desde luego, con compromiso de confidencialidad, porque, evidentemente, si realmente pretendemos sacar algo, pues lo que hay que mantener es esa confidencialidad sobre los datos a los que uno tiene acceso. Con ese compromiso, si lo acepta el grupo proponente, desde luego, el Grupo Popular aceptaría la parte dispositiva. ¿Está de acuerdo, señor Puente? Con esos... Que, evidentemente, a lo mejor hay algún aspecto que, por datos de... de... protección de las personas, hay datos, a lo mejor, que no se pueden exponer públicamente y, en todo caso, que la información sea para el conocimiento exacto de lo que ocurre en la Fundación y en el club de baloncesto, pero no, evidentemente, para salir a darlo publicidad que flaco favor haríamos a todos. Con ese condicionante se somete a votación esa parte dispositiva. ¿A votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.